Buga 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 Vamos a jugar a que los monstruos saltan ¡Sí! Cinco monstruitos están brincando Uno cayó y se golpeó Mamá llamó al zombie y el zombie contestó ¡Los monstruitos no deben saltar! Buga Buga, monstruos saltan sin parar Buga Buga, la cabeza al piso fue a dar ¡Au! ¡Auwi! ¡No! Pequeños monstruos, dejen de saltar Cuatro monstruitos están brincando Uno cayó y se golpeó Mamá llamó a la bruja y la bruja contestó ¡Los monstruitos no deben saltar! Buga Buga, monstruos saltan sin parar Buga Buga, la cabeza al piso fue a dar ¡Ay! Eso no fue nada genial Tres monstruitos están brincando ¡Así es! Uno cayó y se golpeó Mamá llamó al vampiro y el vampiro contestó ¡Los monstruitos no deben saltar! Buga Buga, monstruos saltan sin parar Buga Buga, la cabeza al piso fue a dar ¡Ay! 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 Creo que tenemos que ser más cuidadosos ¡Ay! ¡Cuidadosos! ¡Sí! Dos monstruitos están brincando Uno cayó y se golpeó Maya llamó al lobo y el lobo contestó ¡Los monstruitos no deben saltar! ¡Buga, buga, monstruos! ¡Saltan sin parar! ¡Buga, buga, la cabeza al piso! ¡Fue a mar! ¡No, gracias! ¿Te dolió? ¡No tanto! Un monstruito está brincando Él se cayó y se golpeó Mamá llamó al esqueleto y le contestó ¡Los monstruitos no deben saltar! ¡Buga, buga, monstruos! ¡Saltan sin parar! ¡Buga, buga, la cabeza al piso! ¡Fue a mar! ¡Buga, buga, monstruos! ¡Saltan sin parar! ¡Buga, buga, nos caímos y golpeamos! ¡Jajaja! 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 ¿Quién hizo eso? ¡Jajaja! Las ruedas del camión giran y giran giran y giran giran y giran Las ruedas del camión giran y giran por toda la ciudad El claxon del camión hace pi 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 El claxon del camión hace pi 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 por toda la ciudad La puerta del camión se abre y cierra Abre y cierra, abre y cierra La puerta del camión se abre y cierra por toda la ciudad Los limpia parabrisas hacen swish 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 Los limpia parabrisas hacen swish 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 por toda la ciudad El bebé en el camión hace bu 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 El bebé en el camión hace bu 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 por toda la ciudad La gente en el camión va arriba y abajo Arriba y abajo, arriba y abajo La gente en el camión va arriba y abajo por toda la ciudad Las ruedas del camión giran y giran, giran y giran, giran y giran Las ruedas del camión giran y giran por toda la ciudad Toda la ciudad ¡Cuidado! Las granjas embrujadas pueden ser muy atemorizantes, ¿no? Estoy segura de que me guste esta idea Parece que no hay nadie ¡A sus órdenes! ¡Oigan! ¿Escucharon eso? ¡Ay! ¡Claro que sí! El viejo Mabú tiene una granja ¡I-A-I-A-B-U! Y en su granja vive un fantasma ¡I-A-I-A-B-U! Con un U aquí y un U allá Aquí, allá, en todas partes El viejo Mabú tiene una granja ¡I-A-I-A-I-A-B-U! ¡Espero que no hayan fantasmas tenebrosos por aquí! ¡Aaah! Yo no creo que estemos solos El viejo Mabú tiene una granja ¡I-A-I-A-B-U! Y en su granja vive una bruja ¡I-A-I-A-B-U! Con un U aquí y un U allá Aquí, allá, en todas partes El viejo Mabú tiene una granja ¡I-A-I-A-B-U! ¡Eso de verdad me asustó! El viejo Mabú tiene una granja ¡I-A-I-A-B-U! Y en su granja vive un zombi ¡I-A-I-A-B-U! Con un U aquí y un U allá Aquí, allá, en todas partes El viejo Mabú tiene una granja ¡I-A-I-A-B-U! ¡Oh, no! ¡Oh, esperen! ¡Mamá! ¿Quisiste decir momia? ¡Wow! El viejo Mabú tiene una granja ¡I-A-I-A-B-U! ¡Mamá! Y en su granja vive una mamia ¡I-A-I-A-B-U! Con un U aquí y un U allá Aquí, allá, en todas partes El viejo Mabú tiene una granja ¡I-A-I-A-B-U! ¡Ja, ja, ja! ¡Sorpresa! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! El viejo Mabú tiene una granja ¡I-A-I-A-B-U! Y en su granja vive un hombre lobo ¡I-A-I-A-B-U! Con un U aquí y un U allá Aquí, allá, en todas partes El viejo Mabú tenía una granja ¡I-A-I-A-B-U! Ah, oigan, chicos ¿Qué está sonando allá a lo lejos? ¡Un esqueleto! ¡Sí, es un esqueleto! El viejo Mabú tiene una granja ¡I-A-I-A-B-U! Y en su granja ¡Dime un esqueleto! ¡I-A-I-A-B-U! Con un U aquí y un U allá Aquí, allá, en todas partes El viejo Mabú tiene una granja ¡I-A-I-A-B-U! ¡Mabú! ¡Qué buena fiesta! Soy el esqueleto huesudo Yo también soy un esqueleto Yo soy el esqueleto ¿Qué es eso? Yo soy el esqueleto apestoso Cinco esqueletos saltan sin parar Uno se cayó y el cráneo se golpeó Mamá llamó al hombre lobo y este contestó En la cama no deben saltar Raros, raros, esqueletos saltan sin parar Raros, raros y su cráneo al piso fue a dar ¿Quién quiere brincar? Yo Cuatro esqueletos saltan sin parar Uno se cayó y el cráneo se golpeó Mamá llamó a la bruja y ella contestó En la cama no deben saltar Raros, raros, esqueletos saltan sin parar Raros, raros y su cráneo al piso fue a dar Raros, raros, raros y su cráneo al piso fue a dar Raros, raros y su cráneo al piso fue a dar Tres esqueletos saltan sin parar Uno cayó, raros, raros y su cráneo al piso fue a dar No vayas a caer Dos esqueletos saltan sin parar Uno se cayó y el cráneo se golpeó Mamá llamó al zombi y el zombi contestó En la cama no deben saltar Raros, raros, raros y su cráneo al piso fue a dar Raros, raros y su cráneo al piso fue a dar Mamá llamó al fantasma y el fantasma contestó En la cama no deben saltar Raros, 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 esqueletos saltan sin parar Raros, raros y su cráneo al piso fue a dar Te recetió el cerebro Raros, raros, raros Soy un esqueleto panzón Raros, raros, raros Esqueleto panzón Estoy listo para asustar a todos en el autobús No me puedes asustar o te lanzaré un hechizo Vamos pequeños monstruos, camino a la ciudad del Halloween Las ruedas del autobús girando van, girando van, girando van Las ruedas del autobús girando van Por la ciudad del Halloween La bruja en el autobús hace Ja, 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 ja El vampiro en el autobús hace Blah, 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 blah El vampiro en el autobús hace Blah, blah, blah Por la ciudad del Halloween Blah, blah Miren, mamá, ahora es una momia La momia en el autobús hace Mami, mam, mam, mami, mam, mam, mami La momia en el autobús hace Mami Por la ciudad del Halloween Miren esto Mami Oigan, ¿qué más de todos esos ruidos? Oh, es el esqueleto Miren El esqueleto en el autobús hace Cha 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 El esqueleto en el autobús hace Cha 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 Por la ciudad del Halloween Cha 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 La calabaza en el autobús dice Pónganme luz, pónganme luz, pónganme luz La calabaza en el autobús dice Pónganme luz Por la ciudad del Halloween ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias por iluminarnos calabaza! ¡Ahora podemos ver a todos los monstruos! ¡Es que sí! ¡Ja, ja, ja! ¿Cómo están? Monstruos en el autobús hacen ¡Gracias por la ciudad de Halloween ¡ Sí! ¡Un ¡Gracias! ¡Girando van las ruedas del autobús! ¡Girando van por la ciudad del Halloween! ¡Otra vez! ¡La ciudad del Halloween! ¡Acha, cha, cha! ¿Quién quiere jugar al baile de monstruos congelados? ¿Te refieres al juego donde la música se detiene y todos dejan de bailar? ¡Sí! Cuando la momia diga buh, quien esté bailando debe detenerse. ¡Estoy dentro! ¡Yo también! ¡Querrán decir estoy fuera! ¿Quién dejó a los monstruos salir? ¿Quién? 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 ¿Quién dejó a los monstruos salir? ¡Tú! 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 ¿Quién dejó a los monstruos salir? ¿Quién? 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 ¿Quién dejó a los monstruos salir? ¡Bú! ¡Me siento, hermano Frankie! ¡Oh, perdí! ¡Fuera! ¿Quién dejó a los monstruos salir? ¿Quién? 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 ¿Quién dejó a los monstruos salir? ¿Tú? ¡Tú! ¡Tú! ¿Quién dejó a los monstruos salir? ¿Quién? 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 ¿Quién dejó a los monstruos salir? ¡Zuuu! Ok niños, sigan en grupos y bailen. ¡Bravo! ¿Quién dejó a los monstruos salir? ¿Quién? 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 ¿Quién dejó a los monstruos salir? ¡Tú! 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 ¿Quién dejó a los monstruos salir? ¿Quién? 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 ¿Quién dejó a los monstruos salir? ¡Uuu! ¡Hombre Lobo! ¡Los atrapé! ¿Quién dejó a los monstruos salir? ¿Quién? 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 ¿Quién dejó a los monstruos salir? ¡Guu! ¿Quién dejó a los monstruos salir? ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién dejó a los monstruos salir? ¡Sí, sí! ¡Oigan! ¿Quién detuvo la música? ¿Quién dejó a los monstruos salir? ¿Quién? 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 ¿Quién dejó a los monstruos salir? Tú, 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 ¿Quién dejó a los monstruos salir? ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién dejó a los monstruos salir? ¡Bú, bú! ¡Bien hecho, calabaza! Vampiro y zombie, parece que ustedes están fuera. ¡Ups! ¡Oh, no! ¡Oh, bien! ¡Y la calabaza es nuestro monstruo helado ganador! ¡Sí! ¡Y aquí está el monstruoso trofeo! ¡Muchas gracias, panza dorados! ¡Bueno, vamos a bailar! ¿Quién dejó a los monstruos salir? ¿Quién? 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 ¿Quién dejó a los monstruos salir? Tú, tú, tú ¿Quién dejó a los monstruos salir? ¿Quién? 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 ¿Quién dejó a los monstruos salir? ¡Uuu! ¡Congelados! ¡No puedo mantenerme inmóvil! ¡No puedo! ¡Gracias! Gracias.